Excelente organizando los carros, los vehículos y que bueno, atendiendo a la gente con mucho cariño para que vean en su servicio. Primer servicio que vamos a tener hoy hasta 8 de la mañana. Bienvenido. Primer servicio que vamos a tener hoy hasta 8 de la mañana. Que el Señor lo bendiga y nos venimos a gozarnos en el Señor. Muchas bendiciones, le amamos. Bendiciones para todos. Con la confianza y la esperanza en el Señor por sobre todas las cosas. Venezuela bendecida por el Padre Eterno, por el que la creó y el que tiene dominio sobre ella. Por eso nosotros hoy declaramos una bendición. Hoy es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Seguimos adelante Venezuela. Nosotros creemos y entendemos nuestro llamado, nuestra misión. Estamos claros que Dios nos llamó para este tiempo, para este lugar. Y vamos a traer todo lo mejor para que nuestra juventud y el adulto mayor tengan esperanza en no solamente Venezuela, sino en lo que Dios está haciendo en nosotros aquí en Venezuela.